¿Qué hay, Marcelo? ¿Dás inscribir musical? ¿Qué hay, Marcelo? ¡Castañete! 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 Y Sevilla, Andalucía, ¿qué es? ¡Castañueva! 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 ¡Oh, no! ¡Rasca, rasca! ¡Rasca, rasca! ¡Rasca, rasca! ¡Rivo! ¡Fuera! 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 aquí ya y y No, 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 no. Ok, no, no, no. Ok, dat... Ok. Ok. Ok, ok. 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 voy a ser pelamendo voy a ser pelamendo el azúcar me proviene voy a ser pelamendo voy a ser pelamendo voy a ser pelamendo voy a ser pelamendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!